La Bahía de la Concha, situada en la costa española del Mar Cantábrico, frente a la ciudad de San Sebastián, ha sido llevada al óleo desde diferentes ángulos en 26 cuadros del artista español Eduardo Chillida Belsunce, en una muestra que puede ser apreciada en el lobby de un conocido hotel de Polanco. Dicha exposición es un homenaje a su reciente obra para celebrar que San Sebastián fue designada en 2016 como capital de la cultura europea. Además, el artista está exponiendo su obra más grande, un cuadro de 6 metros de alto por 2,80 de ancho en San Sebastián, una zona tabacalera, un sitio hermoso. Chillida Belsunce regresa a México luego de tres años de su anterior visita, con una exposición titulada Diálogos entre la luz y la materia, a la que se suman siete pequeñas esculturas de bronce en forma de mano. Su cuadro más representativo es la Bahía de San Sebastián, la entrada a España, que el artista plástico define como una serie de vistas maravillosas desde su casa en el viejo continente. Diálogos entre la luz y la materia, de Eduardo Chillida Belsunce, estará en exhibición hasta el próximo 14 de junio. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.